Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y este presente en todos tus sueños Te ha dado mi cariño Que es lo más jaro y mejor que tengo Para que no te olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día dirán te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Y romperé las distancias Y te tendré Y te tendré Para siempre un tiempo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos